Curvea la bala ¿Qué dices? Tú controlas la bala para que vaya donde tú quieras No le digas qué hacer, es mi hombre ¿Quién te preguntó? No te metas conmigo Vivas luchadoras Te estoy esperando Toma eso, infeliz ¿Te gusta esto? Pero qué bien te ves desde este ángulo Debería besarte dando un beso, amor ¡Pie izquierdo amarillo!